¡Extreme Informa! ¡Extreme Informa! Un albañil de 30 años, mientras que las personas que estaban con él le pedían a la policía que lo soltaran, que lo liberaran. El video difundido en redes sociales del arresto violento de López, el pasado 4 de mayo al no llevar mascarilla mientras transitaba por la calle frente a algunos familiares del joven y una decena de policías del municipio de Iztahuacán de Los Membrillos, donde muestra cómo lo esposaban agresivamente y se lo llevaron a la comisaría, hizo que estallaran las redes sociales con comentarios de que fue un abuso policial. También, unos minutos antes de que él fuera arrestado y unas cuadras antes, también arrestaron a otro joven más, un joven que se llama José, el cual reportó a las noticias cómo fueron golpeados Giovanni y él con un tubo en las piernas y en el abdomen, también llevándose unos puñetazos en la cara, pero José regresó con vida a casa. También se informaron por los vecinos que la familia de Giovanni tuvo que salir del domicilio donde se encontraban y no regresar, ya que la policía regresó a decirles y advertirles que si había alguna denuncia los iban a privar de su libertad. Es importante mencionar que fue la policía municipal de Iztahuacán de Los Membrillos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, colocó en su cuenta de Twitter que si los policías municipales son culpables de cometer este abuso de autoridad o fuerza excesiva, tienen que pagar y ser castigados con todo el peso de la ley. Y señaló que en Jalisco no se va a tolerar abusos. Dijo que la fuerza pública es para cuidar a los ciudadanos, para mantener el orden y para hacer valer el Estado de derecho. El día 4 de junio estalló la protesta en Jalisco por el asesinato de Giovanni. Se dirigieron a la Plaza de Liberación, donde se encontraban unas patrullas del Estado y empezaron a destruirlas. Empezaron a romperles los vidrios frente al Palacio de Gobierno, donde también hicieron ciertos daños a lo que son las puertas del Palacio de Gobierno. Grafitaron las paredes también del centro, pidiendo justicia por Giovanni López, quien murió después de su detención. Los oficiales trataron de confrontar a la multitud, pero se les pidió y se les ordenó que regresaran dentro, ya que era un mayor número de personas. En un comunicado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no se permitirán más actos de violencia como los disturbios ocurridos durante la manifestación el día 4 de junio por el caso de Giovanni López. Hasta aquí esta información. Te informó Carla Alonso.